Música Hola que soy André, que estén bastante bien Este es lo que es un mapa bastante genial, es un mapa bastante épico Con solo decirles que el mapa ocupa mods para funcionar O sea, un mapa que tiene una historia bastante genial O sea, el mapa se trata sobre una invasión alien La verdad que está súper genial Y bueno señores, este mapa está bastante épico O sea, funciona Es que son de los pocos mapas que he visto que utilizan mods O sea, he visto solamente en PC Este yo pienso que es el primer mapa que veo en Minecraft Pocket Edition Que ocupa mods para funcionar Y la verdad que está súper genial No sé si hayan visto algún mapa que ocupe mods para funcionar Como, no sé, el mapa de PC de Nostalgia Que pues, como que hay animaciones y todo eso Es igual este mapa, o sea, está súper bien hecho Ya saben que pues nunca va a ser igual el de PC Porque pues obviamente los que hacen mods en PC Son mucho, pues, profesionales Mucho más profesionales Pero pues aquí va iniciando Minecraft Pocket Edition Esperemos que pues este tipo de, pues, mapas sigan avanzando Y pues próximamente tengamos lo que viene siendo Más mapas así Y bueno señores, también les quería comentar Que este mapa está en inglés O sea, la verdad que está Pues lo hicieron en la comunidad de habla inglesa Pero igual pues está bastante épico Y bueno señores, ya saben que Pues link de descarga en la descripción Señores, simplemente se van a ir Se lo van a descargar Se les va a descargar una APK Señores, el cual pues se puede decir Que es la APK del mapa Simplemente pues Ya que te la descargues Y la instales El APK pues se va Se te va a aparecer una aplicación como esta Ahorita la voy a enseñar Se llama Alien Invasión Señores, como pueden ver Esta es la aplicación Aquí nos da screenshot del mapa Y todo eso Como pueden ver Hay un montón de cosas Que tenemos que hacer Y bueno señores Como pueden ver Aquí está la descripción Y todo eso Aquí lo que tenemos que hacer Ya que pues como les digo Instalen la APK Que estará en la descripción Lo que tienen que hacer Es meterse en la APK Se van aquí a instalar Señores, aquí lo que tienen que darle Es en instalar Y pues ahí simplemente Se les va a instalar Automáticamente el mapa Y lo que viene siendo el mod Señores Y bueno pues Ya que tengan instalado todo eso Se meten al mapa Y ya pues van a poder Empezar a jugar Así que pues no señores Vamos a tratar de jugar un poquillo Para ver que tal nos va Y pues nada Como pueden ver aquí Lo que viene siendo Están todas las redes sociales Incluso pues como pueden ver El mapa pues Aquí nos da un montón de cositas La verdad que está bastante genial Y como pueden ver Pues aquí están lo que viene siendo Los links De lo que viene siendo el creador Un saludo a SamuelJH1 Voy a tratar de buscar su Twitter Ya saben que estará en la descripción Pues si lo quieren seguir Y bueno así La verdad que pues Está bastante genial Como pueden ver Aquí está lo que viene siendo El administrador Y todo eso La verdad que está bastante genial Por aquí hay un montón de cositas Como pueden ver El mapa fue hecho Por lo que viene siendo SamuelJH1 Y como pueden ver Está bastante genial O sea está muy permullo Vamos a tirarnos Y como pueden ver O sea ya empezamos con esto Como pueden ver Aquí dice un montón de reglas Que nos da Incluso pues nos da Efectos de pociones Como pueden ver Y bueno así Como pueden ver aquí Aquí nos dice un montón de cosas A ver Ok Aquí dice pues cosas en inglés Como les había comentado Está en inglés Pero bueno Como pueden ver aquí El villager está hablando O sea aquí Como dicen Que de otro planeta Nos están atacando Ok Dice no hay forma de Pararlos A ver Toca el botón del wither Ok A ver Ahí está Creo que Ahí está Perfecto Ok A ver Ok Vamos a ver por acá Y bueno Y bueno cheniales Pues estoy escuchando Una música Ustedes no la están escuchando Porque pues obviamente Pues es muy difícil para mí Porque ya saben que yo grabo Con Android 5.0 Y pues no puedo grabar La música del juego Si la puedo grabar Pero se escucha bastante feo Principalmente porque no tengo Un buen micro en la tablet El caso es que Yo estoy escuchando una música Como de No sé O sea música como de Espionaje La verdad que está bastante genial O sea no Me está desesperando Así que voy a bajar el volumen Como pueden ver Tengo todo el maldito volumen Perfecto Ya lo bajé Y pues como les digo Aquí hay un montón de cosas Ok Por aquí es Si creo que por aquí es Ok Vamos a tirarnos Como les digo Ustedes ya lo pueden jugar Con mucho más facilidad Aquí está el otro botón del wither Más allá de lo que está pasando Ok Como es que te me transportó O algo así Oh Oh Y como pueden ver Aquí está la animación Que les había comentado Hay un montón de animación O sea el mapa está súper épico Y como pueden ver What's up Oh Ok Me dio como la animación De que pues Había llegado La nave espacial La verdad que está bastante épico Ya saben que si lo quieren jugar Ustedes pues Oh Motherfucker Ok ¿Qué pasó? What? Ahí están los aliens Ok Como pueden ver Ahí están los aliens Estoy escuchando música Doomser En estos momentos En serio O sea los digo Son como el tipo de música Que pongo yo Ok Pongo Como pueden ver Ahí están los aliens No puedo cruzar por allá Aquí que tengo que hacer Aquí me están haciendo Las preguntas Aquí como pueden ver Como les digo Ya si alguien sabe inglés Estaría bastante genial Que alguien lo traduciera La verdad que Sería un detallazo Para la gente Pues en Pocket Edition Como pueden ver Pues no puedo regenerar Principalmente porque tengo hambre Así que pues nada Vamos a ver qué nos dice Bienvenido al planeta Argon Ok Como pueden ver Hay un montón de animación Eso se ha estado bastante épico Por aquí que hay Estoy escuchando música Doomser No sé por qué O sea Emergencia Que toque ahí Sí Estoy en emergencia Como pueden ver Ahí están lo que viene siendo Los malos Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Qué cañera A ver Perfecto Ok ¿Se puede romper esto? No sé Ok Vamos a tocar eso Pues creo que Ajá Sí Lo voy a tocar Amigo Amigo Ay, ay, ay Aquí andan los aliens Mata a los aliens Oh, oh, oh Me van a matar Y pues nada señores Maldita se me van a matar Te lo transporto ¿Qué? Ok Vamos a matarlo Ahí, ahí viene Maldita sea Lo maté Y bueno Como les digo Hasta aquí lo voy a dejar Principalmente para no spoilearles O sea El mapa La verdad que está Muy pero muy genial Me encantó Me encantó Lo hago principalmente Para que ustedes Le hayan un chiste O sea Para que lo estén jugando Por primera vez Y no tenga chiste De que ustedes vean Ya lo que va a estar pasando Y todo eso Así que Espero que les guste señores Ya saben que el link Descarga en la descripción Ya saben Apoya el video con su like Si es que quieren más De lo que voy a ir diciendo Mapas como estos Que la verdad están súper geniales Y bueno Ya saben también De que pues lo pueden compartir Este video con un amigo Para que más gente conozca Este increíble mapa Así que bueno señores Esto sería todo Espero que les haya gustado Ya saben que el link Descarga en la descripción Y nos vemos Hasta la próxima